Hay una cita sin fecha en la agenda Hay una piel que quieres recorrer Un compromiso de fidelidad Que tarde o temprano le vas a romper Hay un misterio entre tu alma y la mía Que hace que siempre queramos volver Música Hay una cita sin fecha en la agenda Hay una piel que quieres recorrer Un compromiso de fidelidad Que tarde o temprano le vas a romper Hay un misterio entre tu alma y la mía Que hace que siempre queramos volver Hay un sofá que se ha vuelto testigo Y alabarnos te olvidaste Sentirte de fe que te llora cuando al marcharte te vuelvo a perder Hay una nota que tengo guardadas En donde me dicen que me quieres volver a ver Música Y es que nuestro amor es algo tan distinto Siento amarte hasta el infinito Que no sea mía me llevas tatuado Cada pedacito de tu piel Y que hacer si no estás conmigo Y es que alabar a alguien que no perecí Ayer cuando disfrazaba de insomnio te acuestas Mirabas del amanecer Música Amor prohibido Amor prohibido Como un loco te amo así Amor prohibido Como un loco te amo así Amor prohibido Amor prohibido Música Y aunque no pueda tenerte yo Siempre te amaré Y aunque no pueda tenerte yo Siempre te amaré Para la cumpleaños Y aunque no pueda tenerte yo Siempre te amaré Y aunque no pueda tenerte yo Siempre te amaré ¡Vamos! ¡Vamos!